Con todos ustedes, Alex Lumbago. Eh... O sea... Alex... Alex... Está muy lejos, ¿eh? Alex tiene también... Oye, Conchita ya nos ha demostrado que no, pero Alex también carga con esa pesada losa... Igual. ...de la tristeza y demás. Igual se han pasado un poco, ¿no? Se han pasado igual con la cara de tristeza, ¿no? ¿Tú crees...? ¡Obra! Doy penita, dice que doy penita. Que la gente dice que yo soy muy triste, que... No... Que yo creo que no, que eso es una leyenda urbana, ¿vamos? Que yo soy un cascabé, que nada más que hay que verme. Alex... Yo creo que Conchita no está... Conchita se está cargando cualquier idea errónea que podía tener cualquiera de ellas, pero... Alex, yo te doy la oportunidad que igual que Conchita, pues, se está cargando esto. No sé si quieres cantarnos algún tema tuyo, si quieres contarnos algún momento de locura de Alex. Hombre, yo, en un momento de locura, así, por ejemplo, viendo Marco cuando se le murió la burra. O, a lo mejor, en el final de la película de Titán y yo ahí me lo pasé muy bien. Y, bueno, si quieres que cantes, voy con la banda y te canto algo. Sí, un trocito, algún tema igual que... Bueno, pues, vemos Conchita, zapatos nuevos, alegría, la guapa de la fiesta... No, yo... Voy a hacer lo que me dé la gana... Yo zapatos nuevos no he tenido nunca. Bueno, con todos ustedes, Semana Más Larga y Alex Lumbago. Dos minutitos nada más que es que estoy fatal con las pardas. Me muero por un calmante que me alivieste el lumbago. Me muero por un calmante, aunque sea de copago y pague yo, aunque sea de copago. Me caigo y te tronchas, yo no sé qué es la alegría. Me paso el día llorando en mi cuarto y sin pensar si vale la pena el día a día. O seguir durmiendo todavía. Y ya está, y ya está. Que a lo mejor, que dice usted que se me ha notado un poquito que estaba leyendo el papel, ¿no? Si es que... Que esto es una pena, de verdad. Alex, Conchita, yo... A mí me gustaría... Conchita, tira un poquito tú de él, ¿vale? Yo... Tira un poquito de él, no sé, que cantéis a dúo... Que cantéis a dúo algo un poquito más alegre, una cosa que te levanta a ti el ánimo, que te... Levanta a mí el ánimo... Sabes que hay una página en el Facebook, lo sabes, ¿no? No. Hay una página en el Facebook que se llama... Si Conchita y Alex Ubajo se casaran, tendrían hijos como Tristón. Y sale Tristón... Con nada de su tos ponerse, Conchita. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo... Yo... Yo cuando me animo... Señores, yo creo que esto no hay... Es un documento que quizás España necesitaba verlo para que se viera la diferencia. Nada tiene que ver nuestro Alex Lumbago con la alegría que irradia Conchita. Un aplauso, pero sin mucha... Que no se note mucho. Un aplauso para Alex, por favor. Gracias.